Sergio, Gisela, buen día, muy bien. Esta mañana la sorpresa de muchos conductores que por allí no están tan al tanto de la información, decían, pero cómo, si ayer cargué la Super, el litro, a 41,53, ¿por qué hoy ya se modificó? Bueno, pero mal que suerte, aprovechó cargar sin el aumento, y muchos se enteraron por vos. Y sí, muchos se enteraron cuando le hacíamos la nota. ¿Cuánto te ganaste? ¿100 pesitos? ¿150? Y le perdíamos, pero no, el tema... ¿Cuánto te ahorrás, digo? ¿Cuánto te ahorrás? Un día al otro. El tema acá es el cambio a las 6 de la mañana, ¿no? Uno iba temprano y se encontraba con este porcentaje de aumento que es del 3,9 para las naftas en YPF y del 4,5 para el gasoil, ¿sí? Sí. Para que lo tengan en cuenta los televidentes, tenemos unas placas respecto al nuevo incremento a partir de hoy que tienen los combustibles de YPF. 43,15 la nafta Super pasó a costar. 48,59 la nafta Infinia, 40,56 la diésel 500 y 45,48 Infinia diésel. ¿Alguien le sigue echando Infinia al tanque? Sí, yo sí, pero cada vez me cuesta más, cada vez hago menos kilómetros. En acción. No quiero ni sacarlo al auto. Sí, y hay mucha gente que ya echa Super directamente, ya carga Super. Acción. Bueno, 44,44 la nafta Super pasó a costar esto porque tuvo un incremento, a diferencia de YPF, del 6 y 7% aproximadamente. 49,59 la nafta Premium, que tuvo también este aumento, 41,53 diésel y Eurodiésel 46,57. Sí, sí. ¿A qué se debe este incremento? Bueno, a la suba en el precio del petróleo, a la suba internacional del precio del petróleo y por otro lado al alza local del dólar. Nosotros pudimos hablar con los mendocinos, nos acercamos a las estaciones de servicio y le preguntamos, ¿usted cree que este aumento se va a trasladar a los alimentos, a la canasta de los alimentos? Pero todos, todos, miren lo que nos decían. ¿Aumentó el combustible, sabías? No, mirá, recién me estoy enterando ahora que me lo decís vos. ¿Cómo lo tomás? ¿Se pasa esto a la canasta de alimentos? Sí, sí, todo se suma a la canasta, así que, bueno, pero recién me estoy enterando, no sabía que había aumentado de vuelta el combustible. ¿Cuánto cargas por día? Y 300 pesos, más o menos. Va a ser un poquito más ahora. Seguro, pero bueno, no queda otro. ¿Qué opina del aumento de combustible que sufren ahora los combustibles de YPF? Sí, recién me entero del aumento de hoy, me parece que se ha ido a las nubes, ya no se puede andar mucho. De todas maneras, yo todos los días veo en el camino, en la ruta, que los autos vienen con una sola persona, así que tampoco dejamos de andar. O sea, aumenta, pero la gente no deja de andar en auto. ¿Hoy en día conviene la moto a diferencia del vehículo? Sí, porque es más rápido moverse, uno puede estacionar en cualquier lado. Claro, llega más rápido a los nubes. No, en moto por eso, sí. Y usted que anda en la moto todos los días, ¿se nota que se ha incrementado la compra de motos en Mendoza? El tránsito de motos. Y el tránsito de motos, sí, cada vez hace falta más estacionamiento y hay más motos, sí, indudablemente. Como mendocina, ¿qué te parece el aumento de combustible? Y si pensás que esto se puede llegar a trasladar a la canasta básica, a los alimentos. O sea, siempre se traslada, sí, siempre queda trasladado. ¿Y por ejemplo el pan ahora? Sí, justamente yo trabajo con el vehículo, o sea que no puedo dejarlo en la casa y andar en micro porque voy cargada con cajones atrás de bebida para, o sea, en el colectivo no lo podría hacer. ¿Y cuánto cargas por día, por ejemplo? 500 pesos por lo menos. O sea que le estás gastando bastante dinero a la semana. Sí, 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 bastante. ¿Te pensabas en algún momento en cambiar el vehículo, quizás pasarlo a GNC? Quise cambiar el vehículo, pero empecé con una cuota de 1.800 pesos y estoy en una cuota de 7.200, que creo que lo voy a tener que dejar de pagar también. Yo vengo de San Juan, he venido por media hora y eché 1.800 pesos y ahora tengo que echar 1.500 para volver. Con 30 litros que le eché me quedan casi dos rayitas. ¿Cuánto le carga a la moto? 50 pesos, 100 pesos por día. ¿Es mucho más económico que el vehículo? Sí, no, por supuesto. Toda la vida. ¿Y nota que hay más motos en la calle circulando día a día? Sí, hay muchas más motos. ¿Qué opina del aumento? ¿Ahora se traslada seguramente a la canasta de alimentos? ¿Es así? A todos, sí. ¿Cuesta cada vez más? Se hace todo mal, todo duro. Sí, sabía. ¿Qué opinás al respecto? ¿Pensás que se puede trasladar a los alimentos? ¿No? Siempre se traslada a los alimentos. Aumenta el combustible y aumenta todo. ¿Te enteraste del pan? También. ¿Cómo lo ves al aumento? Que se está disparando todo y que no tiene un freno. ¿Has pensado en cambiar de vehículo para trasladarte hacia tu trabajo, por ejemplo, una moto, una bicicleta? No, porque el vehículo justamente es una herramienta de trabajo. ¿Está sí o sí? Sí o sí. O sea, yo tengo un geriátrico y en este vehículo es donde se trasladan los abuelos cuando tienen que ir al médico. O sea, es parte del trabajo. ¿Aumentó el combustible? ¿Se enteró, señora? No, no me lo digas. No, no me había enterado. Pero lo esperábamos, sí. Lamentablemente. Piensa, ¿cómo está la situación? ¿Se traslada, no se traslada? Me traslado menos, por supuesto. Mucho menos. Lamentablemente. Nos siguen a los trabajadores, nos siguen perjudicando. Todos opinan igual. Sí, la palabra de todos los mendocinos y con lo que nos encontrábamos en las estaciones. Nos decían, con este vehículo trabajo a diario, lo necesito. ¿Qué es el tema? No puedo cambiar a otra movilidad. No lo usan por placer, para pasear, simplemente para trabajar. Y ahí es donde directamente tienen que aumentar los costos. Porque si tu costo de un auto que vos utilizas para trabajar se incrementa, obviamente que lo que vos también llevas y demás tenés que aumentarlo para que te dé. Para tener una mínima rentabilidad. Hace poco también hicimos una nota a una persona que trasladaba verdura. Y decía, yo tengo que aumentar la verdura porque ahora el traslado también aumenta. Y también otra cosa importante, en el microcentro hemos empezado a notar la presencia de muchas personas que van a trabajar en monopatín eléctrico. ¿Ya están? Es lo nuevo, sí. 18 mil pesos, alrededor de ese valor, sale un monopatín eléctrico. Ya lo están empezando. ¿Cómo debe desde Luján? No, no, se va a hacer un poco largo. ¿Cuánto tardaría? 40 minutos, por lo menos, y más también. Ya para finalizar, hablaste de Acción. Que van creando entonces las monovías, monopatín vías. Puede ser también. Por último, hablaste de Acción, hablaste de YPF. ¿Qué pasa con las otras petroleras? Bueno, por el momento Shell no ha percibido incrementos. Hasta el momento Shell no ha aumentado sus combustibles. Acción en algunos lugares, depende de los dueños, aumentó este porcentaje entre el 6 y el 7%. Pero quizás se habla de que lo van a tener que bajar al 4%, que fue lo que aumentó YPF. Gracias, Pablo. A ustedes. Hasta mañana.